Bueno, en cuanto a las inscripciones, para Escuela Pro, en general para todo el nivel medio, van a comenzar el 2 de noviembre. Pero la inscripción no va a ser personal. La inscripción se va a hacer de manera virtual. Es decir, aquellas personas, aquellos papás o alumnos que quieran inscribirse en las escuelas van a tener que tener abierto su CIDI, es decir, habilitado el ciudadano digital. Como suponemos que en muchas de las casas esto no sucede, es decir, la gente no tiene abierto su CIDI, salvo los que a lo mejor ya tienen hijos en el sistema escolar, pero muchos otros pueden no tener el CIDI realizado, es que a todos aquellos papás que estén interesados en inscribir a sus hijos en Escuela Proa para el año 2021, y no tengan abierto el CIDI, les decimos que pueden llamar por teléfono y por turnos. Nosotros podemos ayudarlos a abrir su CIDI acá. Les daremos turnos para que justamente no se nos amontonen los papás, un turno con un horario y debidamente separados del turno siguiente y pueden acceder, digamos, a que los ayudemos a confeccionar este CIDI. Es una información importante, Raquel, teniendo en cuenta, como decíamos fuera de cámara, que hay mucha gente que no tiene acceso a las herramientas como para hacer el CIDI y acceder a las inscripciones. Exacto, no tienen acceso a estas herramientas digitales, por eso es que, bueno, nos ofrecemos como una ayuda para que en el momento que las inscripciones se abran, que van a ser en noviembre, ya tengan todo este trámite anterior hecho. ¿Cómo viene desarrollándose el año? Y el año viene desarrollándose de manera virtual. Nosotros tenemos 17 alumnos con los cuales hemos mantenido el vínculo, hemos podido mantener el vínculo a través de todos estos meses. Ha sido un año muy dificultoso, digamos, tanto como para los alumnos, para las familias, en el contexto general que están viviendo, que no es solamente el contexto educativo, en las familias hay un contexto mucho más amplio que es el económico y demás. Pero, bueno, los docentes han hecho una tarea titánica este año para adaptarse a este nuevo sistema virtual y las familias otro tanto, porque no solamente los chicos adaptarse a este sistema virtual, sino la familia completa, porque los papás o las mamás tienen que estar apoyando a los chicos en todo este contexto de virtualidad. Así que, la verdad que bien, muy conformes con el desarrollo del año que casi está terminando y ver de qué manera comenzamos el año que viene.